Muy buenas a todos chicos, soy Yonarikudo y hoy os traigo un nuevo vídeo donde esta vez vamos a ver todo el potencial de Mastemon versus todo el potencial de Ryudamon. Bueno, Alphamon o Yuken X pero se lo ha comparado con Ryudamon ya que pues ella no está trascendida, ¿de acuerdo? Y ahí pues hay ventajas al estar trascendido de un mayor porcentaje. Así que bueno, sin más dilación vamos a empezar, ahora sí de sí lo tenemos a Mastemon más poderosa, ¿de acuerdo? Ahora lleva Clon 15 de ataque, antes no lo tenía, ¿de acuerdo? Porque pues bueno, estaba al mínimo y ahora pues ya no está al mínimo, ahora tiene algo más de poder, ¿de acuerdo? Esta vez ahora es Clon 15 versus Clon 15, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ya veis que hay una diferencia de mil y algo de ataque, ¿de acuerdo? Estos mil y algo también por supuesto afectan al daño de los skills, ¿de acuerdo? Y ahora pues bueno, ahora de base pues ya tenemos casi 40k prácticamente. Aquí tenemos casi 26k y aquí tenemos 9k y medio, ¿de acuerdo? Así que pues bueno, esta vez la verdad va a tardar mucho menos, chicos. Y pues bueno, vamos a ver. Ya sabéis, vamos a activar nuestro hermoso cronómetro. Vamos a abrir las ventanitas y vamos a ver cuánto saca ahora. Y como siempre, pues bueno, vamos a tocarle las narices a Mastemon, que está de nosotros ya más que harto. 1, 2, 3, ya. Como ya os dije en el vídeo anterior, sigue teniendo ASB en todos sus skills. Así que sigue la verdad que estando bastante rotísima. Pero bueno, ya sabéis, es un Digimon que prácticamente está fuera de alcance de todo el mundo. Que no lo haya conseguido en su día. Y en su segundo día, ¿de acuerdo? Ya que hubo un evento donde también la podíamos obtener por 20 miliage coupons, la gordo. O sea, está muy bien. Y hemos tardado un minuto ocho. No está mal, no está mal, la verdad. Hemos recortado, pues bueno, dos segundillos más, pero bueno. Aquí, pues no sé qué es lo que haya podido influir. Pero bueno, lo hemos conseguido recortarle más, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya sabéis, ahora vamos a hacer un pequeño pauseo. Y vosotros, pues bueno, luego vais a ver el texto. ¿De acuerdo? Así que un segundillo. Y pues ya estamos de vuelta. Y ahora, pues bueno, le toca el turno a Alphamon Orjuke en X. Contra Megasadramon, otra B. Así que bueno, vamos allá. Y bueno, ya sabéis. Venga, un, dos, tres, ya. Vamos a ver, bien. Marip Jurassic Park. Y bueno, pues bueno, yo voy al ch outlines toro, huele, huele. Y bueno, vamos aarin'ar. Y bueno, pues bueno, vamos a ver el héroe. Y bueno, vamos a ver. Y bueno. Y bueno, vamos a ver. But Till dlatego. vale esta vez hemos tardado 59 segundos ahora ya sabéis que influye un poquito el daño y tal que que se hace nada sin que bueno hay una diferencia aproximada de 9 segundos de diferencia o sea la verdad está muy pero que muy bien esta diferencia o sea un Digimon es triple S de acuerdo el otro es doble S de acuerdo y hay que tener pues bueno en cuenta pues varios factores y es que aquí tenemos Alphamonor Yuken X de acuerdo que tiene un F3 de 83.000 y además pues bueno un F2 de 33.000 claro esto lo añadimos con los 16K y la verdad es que nos sale muy buen daño además pues bueno de sus 16K de ataque base que es con el que vamos a estar golpeando todo el rato y pues la verdad deja bastante en evidencia lo único que por ejemplo en este caso vamos a ver es que tenemos a vamos veis más o menos el mismo porcentaje y ambos con 15 de acuerdo para que no estéis lloriqueando bien como puedes ver aquí pues claro hay una diferencia de unos 5K más o menos de ataque al final siendo ambos con clon 15 pero sin embargo claro es que los skills también son más poderosos de acuerdo si es verdad que son más rápidos pero nosotros a su vez tenemos un tercer skill que si podemos utilizar a diferencia que Alphamonor Yuken no Alphamonor Yuken X no puede utilizar su F1 porque este no le genera ASB entonces pues claro ahí pierde sin embargo nosotros sí que podemos usarlo y pues bueno aquí pues más o menos ganamos un poquito pero de todas maneras pues no llegamos al mismo nivel de daño que un Alphamonor Yuken X pero bueno si lo comparamos al Alphamonor Yuken X sin su F3 pues gana clarísimamente Mastemon de acuerdo son dos demon muy difíciles de obtener de acuerdo Mastemon ya sabéis que Mastemon pues bueno Mastemon no se puede tener a excepción de en algún evento de acuerdo de acuerdo pero es una Yogres de acuerdo la verdad que bastante buena y si algún día la conseguís y no tenéis Alphamonor Yuken X porque ahora Alphamonor Yuken X chicos ha desaparecido de acuerdo que me refiero con esto y es que para obtenerlo si nos vamos aquí de acuerdo y revisamos las cajitas de los Antibody X ha desaparecido la cajita normal ¿qué quiere decir esto? pues bueno que si vamos aquí bueno aquí nos sale la lista aquí tampoco aquí si nos sale la lista y es que aquí pues podemos obtener Alphamonor Yuken X de acuerdo si queremos Alphamonor Yuken X tendremos que comprar esta caja la fina esta y pues bueno no se si en alguna otra también saldría no se si quizás en este saldría no a ver en este no en este no saldría eso me acuerdo yo pero como podéis ver a partir de ahora chicos ya no podemos obtener Alphamonor Yuken X de una manera barata de acuerdo así que bueno chicos ahora mismo pues el precio de Alphamonor Yuken X os va a subir y muchísimo porque esas cajas ya no existen ¿ya no existen estas cajas? pues bueno quiere decir solamente una cosa que el precio sube y mucho ¿de acuerdo? ahora estábamos hablando que seguramente Alphamon Yuken X valga alrededor de 5000 teras o incluso quizás más ¿de acuerdo chicos? así que bueno desde mi punto de vista si podemos conseguir a Mastremon por alrededor de porque su objeto quizás en algún sitio lo podemos comprar todavía por alrededor 1000 teras creo que ahora mismo 1000 teras o 800 teras que alguna vez lo he llegado a ver creo que está bastante bien de precio ¿de acuerdo chicos? así que bueno me despido sigue ganando Alphamonor Yuken X por su exagerado daño en su F3 ¿de acuerdo? ya sabéis nos saca pues más de 40k de daño ¿de acuerdo? en F3 nos saca un 10k de daño por lo tanto nos saca ya unos 50k de daño más su AT base nos saca unos 55k de daño ¿de acuerdo chicos? así que bueno me despido ya dadle a like un fuerte abrazo y hasta otra